Yo no había dormido en dos semanas. Mi ruptura con Susie había trastornado mi sentido del tiempo. Pasaba de la imaginación a la realidad. Del pasado al presente, cada vez con más facilidad. Me siento como un hombre de verdad, como se siente un hombre de verdad. Cuando estoy ahí, en el terreno, con los muchachos, en el juego, me veo como un dios. Soy un Adonis. Me mantengo en buena forma. Como puedes ver, ignoro todas esas cosas. Puedo sentir los engranajes del tiempo soltándose lentamente del marco. La manipulación del tiempo no es una ciencia exacta. Como cualquier arte, depende de cada individuo. Así que, ¿cuál es el arte que hace que mi turno pase tan rápido? Me imagino lo contrario. El tiempo se ha congelado. Me imagino el control remoto de la vida en pausa. Me imagino el control remoto de la vida en pausa. Me imagino el control remoto de la vida en la vida en la vida. Dentro de este mundo congelado puedo caminar libre e inadvertido Nadie sabe que el tiempo se ha detenido Y cuando comience a transcurrir de nuevo, la costura será invisible Excepto por un ligero escalofrío similar al que se siente cuando alguien camina sobre tu tumba Ese momento, cuando ves caminando por la calle a alguien tan hermoso que no puedes evitar mirarlo Me imagino mientras lo hago que en un mundo en pausa es mucho más fácil entender el concepto de belleza Al tenerla congelada frente a ti, capturada Sin saberlo Para mí, esta fascinación... Para mí, esta fascinación...